Olis, bellos míos, olis. Hoy, 7 de la tarde, en mi canal secundario voy a subir un video hablando de Anna Nicole Smith, una conejita playboy que tuvo todo, se casó con un viejo ultramillonario, la mataron en todos lados, y nada, trágica vida, la explicaré hoy. Chicos, me recomiendan podcast, pero que sean como, no graciosos, sino como tipo, mujeres que no fueron tapa, más contando dramas, tipo pesaditos. Ay, por favor, si no muero de COVID, muero de sacudito.